¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tanto ustedes como yo estamos ansiosos porque la Liga MX se reanude. Antes de comenzar te pido por favor dejes tu buen like y quédate hasta el final de este video, ya que son muy buenas noticias. Así es cracks, las autoridades de la Liga MX trabajan en conjunto con las entidades de gobierno para poder definir cuándo se reinicia el campeonato mexicano y aunque no tienen una fecha definitiva, pues debido a que se espera la evolución de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, en sí amigos, la reanudación de la Liga MX se tiene planeada al menos hasta el mes de mayo, fecha en la que se tiene planeado reiniciar la competencia, que fue suspendida desde la jornada 10 por la pandemia del coronavirus que ha afectado a nivel mundial. Así es amigos, y en caso de que esto mejore o empeore, se tienen fechas tentativas para el reinicio del certamen. Si todo sale bien, la fecha 1 para reanudar el torneo sería el 15 de mayo. En caso de que esto se alargue un poco más, la fecha tentativa sería el 29 de mayo. Y si es el caso y se llega a complicar la cosa, la fecha tentativa número 3 para reanudar el torneo sería el 12 de junio. Así es amigos, esta información no me la estoy inventando. Esta fuente o información la obtuve de la página oficial de ESPN y como quiera, para que ustedes lo chequen y se cercioren de ello, les dejo el link de la nota en la descripción. Así es amigos, al parecer estaremos un mes y medio más sin fútbol, ya que será hasta mediados de mayo cuando se reanude el campeonato local. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like, comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y bueno, nos vemos para un próximo video.